El plan sigue siendo seguir al Raptor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Aparte de no saber dónde están y a dónde vamos, no, es un plan estupendo. ¡Eh! Ahí está el Raptor. ¿Es el mismo? No oí la radio de Marcus. Solo hay una forma de averiguarlo, bajar ahí. ¿Qué pasa? Aquí vamos. Muy bien. ¡Mierda! ¡Qué poco me gusta ese ruido! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Otra vez! ¡Se acabó! ¡Ese era el ruido! ¿Qué harías eso? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡Hey! ¿A dónde va? A buscar a sus amigos Vengan, aquí abajo ¡Los tengo! Podemos usar esto ¡Madre mía! ¡Cuántas vainas! ¡Ahí está! ¡Y ahí vienen sus amigos! ¡Nubi derribado! ¡Nubi derribado! ¿Cómo odio esas cosas? No te preocupes, seguro quedan unos pocos millares ¡Del! ¡No ayudas! Bien, esto no tiene buena pinta ¡Tenemos drones! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lancada y lista! ¡Lancada de fragmentación! ¡No me obligues a mejorarte! ¡Me dieron! ¡Ven camino! ¡Gracias! ¡Vuelve a tu baña! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Ya regresaste! ¡Es historia! ¡Levántame! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Latando granada de fragmentación! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Responjador marcado! ¡Regresa tu agujero! ¡Bien! ¡Se terminó la fiesta! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡Necesito ayuda! Si buscamos una mina de osmio, ¿qué carajo hacemos aquí? ¡Vamos a donde van los raptores! ¡Puede que estas catacumbas estén conectadas a la mina! ¡Quizás! ¡Estas catacumbas tienen que ser ancestrales! ¡Sí! ¡Siete u ocho siglos, tal vez! ¡Y toda la gente a la que enterraron aquí! ¿Quiénes serán? ¡Guerreros! ¡Reyes! ¡Hechiceros! ¡No se les va a olvidar, ¿verdad? No, temo que no. Tenemos que registrar otro nivel. Otra puerta enorme. Empiezo a odiarlas. ¡Oye, agarre el otro lado! ¡Oye! ¡Ojo con los drones de atrás y sus arcos explosivos! Bueno, o vamos por buen camino o tenemos pésima suerte. Oye, ¿y no pueden ser ambas? ¡Despítenme! ¡Ya voy! ¡Son los drones! ¡¿Me vieron?! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Un drone menos! ¡Bien! ¡Un drone menos! ¡Resiste! ¡Ya casi llego! ¡Rápalo! ¡Resiste! ¡Bien! ¡Ya es hora de salir de aquí! ¡Hace rato que no vemos ningún raptor! ¡Sí! ¡Hace rato! Oye, agarre el otro lado. Del, dijiste que aquí abajo enterraban reyes. Ese seguro era rey de algo. ¡Por ahí va! ¿Cómo diablos nos seguimos ahora? ¡Mierda! ¡Monser! ¡Entendido! ¡Los tengo! ¡Nos reciben con honores! ¡Mierda! 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 La tengo. ¿Alguien ve algo? Oigan, hay un agujero aquí. Ayúdenme a quitarlo del medio. ¿Podemos no jugar piedra, papel o tijera? ¿O lo que de él llama papel, papel o papel? Muy, muy gracioso. ¿Dónde diablos estamos? Esa me la sé. Perdidos. Al menos salimos de las catacumbas. Vamos tras el raptor. ¿Alguien quiere cortar esa porquería? Si queremos encontrar al raptor, hay que separarse. Iré por arriba y los cubriré ambos. Tengo lluvia. Me dejamos de aquí, pero no al raptor. Acaba con los Hunters. Lo tengo. Lo tengo. Ey, ya despejé esto de drones. Ey, la ayuda no serviría. Nos movemos, ¡cúbranos! ¡Llevaré eso! ¡Necesitamos apoyo aquí! ¡Voy! Esto servirá. ¡Se agradece la ayuda! Cargada y lista. ¡Más drones! ¡Se atrincheraron! ¡Flanqueenlos! Ya lo oíste. Vamos para allá. ¡Son localizados! ¡Muerdos! ¡Ey, eso es trabajo en equipo! Sí, la pena es que aún no sabemos a dónde diablos vamos. Sí, sí, detalles. ¡Sí, detalles! En los cuentos siguen rastros de migajas. Nosotros, puertas con Moco. Creo que al fin llegamos a la mina. Y más raptores. Se dirigen a su interior. ¿Cómo lo seguimos ahora? Pues así, seguirlos. ¿Qué tal si usamos ese viejo transporte de mineral? Parece un ascensor al infierno. Bien. Porque es a dónde vamos. ¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por la cristalización. La única opción era enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera pertenece. ¡Rápido, el muelle está ahí! ¡Mierda! ¡Enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Ve a otro! ¡Ve a otro! ¡Cierras de nido! ¡Dormías ahora! ¡Despejamos el nido! ¡Tengo dos! ¡Franco tirador al cubierto! ¡Franco tirador al cubierto! ¿Acaso le ves algún defecto? ¡Franco tirador al cubierto! ¡Franco tirador! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si el transporte aún funciona! ¡Subamos por las escaleras! ¡Rápido! ¡No perdamos más tiempo! Ok. ¿Y ahora qué? J.D., no sabemos qué hay allá abajo. Ni siquiera sabemos qué son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Si te da miedo de... ¡No me hables de tener miedo, hermano! Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste abandonar la coalición, ¿te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no. Porque confía en ti. Ahora tú confía en mí. Mi padre está vivo y está ahí. Ok. ¿Qué opinas? Ya llegamos hasta aquí. No pararemos ahora. Entonces, Del, ¿crees que funcionará? Debería. La antigua tecnología de la coalición estaba hecha para aguantar. Pues, busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender esta cosa? O sea, en serio, mírenla. Ok. Qué raro. Dejaron un fabricante aquí. Ah. Me pregunto si funciona. ¡Entendido! Ahí vamos. Esto ya está mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. ¿Por qué no arranca el motor? Ah, buena pregunta. Debe estar sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Bien. ¿Dónde lo hacemos? Del otro lado, en el puente inferior. Muy bien. Vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando termine. ¡Hijo de puta! Odio esas cosas. Bien. Estamos listos. ¡Arranca! Bueno, vamos a ver. ¡Listo! ¡Vamos para abajo! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. Hablando de monstruos. Tenemos un fabricante, ¿no? Propongo que fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Me convenciste con defendible. ¡Ey! Pase lo que pase. En esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. Hasta el cuello. Claro. ¿Y eso qué significa? Pues que estamos en una situación complicada con muy pocas herramientas. O sea, como siempre, ¿no? ¿Sí? Como siempre. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Viene Chubis! ¡Tengo un problema aquí! ¡Muerto! ¡Hay muchos aquí! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Más Chubis! ¡Dejó a Chubis! ¡Me gusta! ¡Adiós! ¡Chubis derribado! ¡Mierda! ¡Vienen más Chubis! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Ajusten sus punterías! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡No se están rodeando! ¡No se están rodeando! ¡No se están rodeando! ¡No se están rodeando! ¡Ya nos esperabas, ¿verdad? ¡Esto fue horrible! ¡Eto otro! ¡Ya se acabó! ¡Pero seguro no son los últimos! ¡Pues construyamos más fortificaciones! ¡Hay que entorpecer su avance en lo más que podamos! Vaya, si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo. ¿Tú crees? Prefiero morir en un incendio. Ey, por cómo van las cosas, quizás se te conceda tu deseo. Los tengo. ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora drones! ¡Entendido! ¡Vengo drones! ¡No localizado! ¿Quién sigue? ¡Entendido! ¡Vengo drones! ¡Aguanta! ¡Vivi, ayuda! ¡Revíjate! ¡Viva! ¡Viva! Ya se acabó, pero seguro no son los últimos. Pues construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance lo más que podamos. Vaya, si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo. ¿Tú crees? Prefiero morir en un incendio. Ey, por cómo van las cosas, quizás se te conceda tu deseo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Granada colocada! ¡Granada colocada! ¡Hijo de la perra! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora drones! ¡Dron marcado! ¡Regresa, comido! ¡Dron acercándose! ¡Vengo un flore! ¡Un floreo menos! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Mierda! ¡Ven, corre! ¡Por la izquierda! ¡Ojo con los drones de atrás y sus arcos explosivos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Te llevo una! ¡Te tengo! ¡Muera! Parece que pateamos el avispero. No solo lo pateamos, jugamos con él y nos lo pusimos como sombrero. ¡Parece que vienen más! ¡Hay que fortificar la plataforma! ¡Lanzando granada colocada! ¡Bien! ¡Vamos con el fabricante! ¡Vamos! ¡Ey, paramos! ¡Vel, qué pasa! ¡Mierda! ¡Son esos arcillos! ¡Recalentaron el motor! ¡Parece que harán otra ronda! ¡Ya saben lo que hay que hacer! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Oh, no! ¡Más chubis! ¡Huelga tu vaina! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Necesito ayuda! ¡Enjambre a la izquierda! ¡Regresa a tu agujero! ¡Regresa a tu vaina! ¡Toma eso! ¡Sigue! ¡Viva el imáforo! ¡Se sigue! ¿Acaso le ves algún defecto? ¡Sin municiones! ¡Viva el imáforo! ¡Viva el imáforo! ¡Viva el imáforo! ¡Viva el imáforo! ¡Me llevaré eso! ¡Lo tengo! ¡Nos tienen acorralados! ¡Ocúpate de esos Hunters! ¡Unité privado! ¡Está por todas partes! ¡Es historia! ¡Eres un subaño! ¡Detendido! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos seguir así! ¡Hay que mover esto! ¡Arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los arcillos recalentaron el motor. Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte. Genial. ¿Y ahora qué? Hay que encontrar la sala del motor. Bien, ahora hay que activar el sistema de refrigeración. Supongo que se hace con esas grandes ruedas de la pared, ¿no? Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo... ¡Ve a la otra válvula! ¡Aquí vamos! ¡Ojalá que funcione! Y ahora dejamos trabajar al refrigerante. Bien, nos movemos. ¿Oyes eso? Parece que no hemos terminado. ¡Rápido! ¡Vienen Bowser! ¡Aquí vamos! ¡Vienen más lluvias! ¡Aquí vamos! ¡Aquí! ¡Para mí está muerto! ¡Juelve a tu baña! ¡Hombre! ¡Eso fue horrible! ¡Tengo un lluvio! ¡Esto no deja de acelerarse! ¿De él qué demonios pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¿Lo arreglarías? ¿Cómo carajo quieres que lo arregles y no sé lo que pasa? ¡A mierda! ¿Qué acaba de pasar, eh? No lo sé, pero esto es un asco. ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Los vamos a estrellar! ¡Pruéba con el freno de emergencia! ¡No hay tiempo para esto! ¡Del otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Quítate de medio, carajo! ¡Ahora mismo voy! ¡La plataforma se está acelerando! ¡Revíveme! ¡Le va a pasar el tiempo! ¡Tústos! ¡Te tengo! Bueno, no funcionó. Todos vamos a morir, ¿no? ¡Sí! ¡Sin duda moriremos! ¡Sujétense! ¡Ey! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¿Aún funciona? ¿Después de todo esto? ¡Es increíble! Muy bien. Pues... ¡Si se pudo! ¡Puta madre! ¡Todos están bien! ¡Sorprendentemente sí! ¡Eso creo! Busquemos a mi padre. Bien, los raptores venían aquí. Vamos a averiguar por qué.